Continúa la temporada de teatro de la Dionisíaca en la Escuela de Arte de las Tablas. El turno este viernes es para el maestro Hernán Santiago Martínez con una función bilingüe, español-francés. Clown traduce payaso, o sea no somos payasos cualquiera por ahí que vende almuerzo y eso no, somos unos payasos profesionales con unas historias muy profesionales con moraleja. No es para mañana lo que puedes hacer hoy, un lugar para cada uno y cada uno en su lugar, la unión hace la fuerza, son más o menos los temas o los mensajes que tienen estas historias de clown. Serán varias funciones que los amantes del arte no se pueden perder. Me acompaña Osvaldo Rodríguez, es un compañero que conocí en la Candelaria desde muy niño, muy inquieto de hacer teatro, se fue muy niño para París y está viviendo en París hace 30 años con una compañía y vino invitado al Festival Iberoamericano de Teatro y allí pues siempre que él viene, cada año nos encontramos y hacemos cosas y bueno hoy tuvimos la oportunidad de traerlo a Barranca Bermeja por primera vez. La Escuela de Artes Rastablas está ubicada en el barrio Pueblo Nuevo.